Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. En la serie vemos familias de dos culturas diferentes, una de ellas conservadora, y enamorada de sus hijos. ¿Crees que el amor cede ante las diferencias de idioma, religión, raza y cultura? Sí, la respuesta a la pregunta fue la siguiente, no hay lógica en el amor. El amor es una emoción que hace que las personas se levanten incluso contra sí mismas. Dices que nunca lo harías, pero te enamoras tanto que puedes hacer todo lo que dijiste que nunca harías. Así que no creo que el amor escuche estas diferencias. Tuvimos una línea como esta en los últimos episodios, el amor tiene problemas de visión. Toma hasta que te cases, cuando te cases, tus ojos serán abiertos y serás sanado. Él dijo, puede ser cierto. Cuando se le preguntó, si estuvieras realmente enamorado como el personaje que interpretas, ¿pondrías a tu familia en tu contra? Es algo en lo que pienso mucho. A veces digo que el amor no tiene lógica. Por otro lado, la familia es muy importante, tal vez no pueda tenerlo en mi contra. No puedo dar una respuesta clara a esta pregunta. Cuando se le preguntó, ¿intercambiarías a alguien a quien amas mucho en tus relaciones? Cambié porque estaba enamorada. Pero lo hice sin darme cuenta. No era necesario. Porque si estamos en una relación, ¿por qué deberíamos cambiarnos el uno al otro? Nunca podré ser la persona que tienes en mente. De todos modos, vengo a ti como un sila puro. No me cambies, y si no te gusta, digno y sigue adelante. A la pregunta ¿Alguna vez el amor oscureció tus ojos? Sucedió cuando yo era un niño. A continuación, Haken Hense dio una sorprendente respuesta a la pregunta ¿sucedió cuando eras pequeño? Ahora mismo no estoy enamorado y no puedo enamorarme, no lo sé. ¿Por qué? ¿No crees en el amor? En cuestión, está ese sentimiento puro de la infancia, te enamoras, te miras, te avergüenzas. El amor es la profesión que estoy haciendo por mí mismo en este momento. Parecía querer decirnos que Alil Ibrahim Ceyhan no estaba en su vida. Aunque es una curiosidad saber qué responderá Alil Ibrahim Ceyhan en esta entrevista, los detalles ya han comenzado a... Descubrí que el trabajo musical de Alil Ibrahim Ceyhan ha comenzado. El exitoso actor, quien actualmente trabaja en el estudio, hablará sobre sus sentimientos por su exnovio con su último sencillo. A Ali Sangunay se le preguntó sobre la entrevista de Sla en los micrófonos que se le extendieron. El exitoso arreglista Lil le pidió que explicara todo con sus canciones. Dijo que ese día llegaría muy pronto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.